Bienvenidos a este espacio de la información sonoraahora.com, estas son las noticias, iniciamos. La policía trata de dar con el paradero de una mujer identificada como Fabiola que el sábado huyó del hospital infantil de Sonora aprovechando el descuido de los guardias con su hijo Alexander de 13 meses de nacido, quien fue atendido por fractura de fémur y escapó antes de que la policía pudiera cuestionarla. La trabajadora social informó que el menor, quien se encontraba en la camilla número 2 del área de urgencias, también presentó lesiones por golpes recientes en la cabeza, el torax, brazos y piernas. La Subprocuraduría de la Defensa del Medor y la Familia localizó y rescató de la calle Oteme del barrio El Tinaco en la comunidad Yaqui de Bica, a un menor de 9 años encadenado de uno de sus pies y según su madre Emilia de 25 años estaba así porque su pareja Jesús de 48 resolvió someterlo porque se salía de casa sin permiso y ella lo permitió porque es muy desobediente. La pareja quedó detenida y otros dos niños de 8 y 1 años están bajo manos de DIF municipal en Guaymas. La tarde del domingo un hombre fue asesinado de cuatro balazos al sur de Hermosillo. Los hechos se registraron en la colonia Adolfo López Mateos, entre las calles Dalias y Pavorreal. La víctima fue identificada como Francisco Rodríguez. Salto de dos personas fallecidas dejó un atentado a balazos de carro a carro la madrugada de domingo muy cerca de Bacu. Las víctimas fueron identificadas como José Roberto de 28 años e Iván Alonso, de 23, quienes abordaban un silberado quincab que quedó a un lado de la carretera. Un acheroqui gris huyeron los responsables de la lamentable ley. En Ciudad Obregón un hombre que inició la agresión a balazos a policías falleció mientras que un elemento de la corporación municipal resultó herido. La víctima fue identificada como Ignacio, de 25 años, quien residía en la colonia Libertad. La policía realizaba un recorrido. Al verlo en actitud sospechosa intentaron abordarlo y opuso resistencia y vinieron los disparos. La Procuraduría investiga. En Guerrero llueve sobremojado, pues la Conagua informó que la tormenta tropical Raimon se convirtió en huracán categoría 1 y se encuentra a 215 kilómetros al sur de Siguatanejo y a 245 kilómetros al oeste-suroeste de Acapulco, con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora. El coordinador nacional de protección civil de la Secretaría de Gobernación, Luis Puente, detalló que podría alcanzar la categoría 2 este lunes. Nueve municipios de la Costa Grande de Guerrero fueron declarados en emergencia y se suspendieron clases. La Cancillería mexicana presentará una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos para exigir una investigación a la Agencia de Seguridad Nacional, pues habría entrado ilegalmente a los servidores que manejan información de la Presidencia de la República, es decir, espió los mails de Felipe Calderón. Los Medias Rojas de Boston avanzaron a la Serie Mundial por tercera vez en 10 temporadas. Un gran slam de Victorino en el séptimo inning llevó a Boston a una victoria el sábado por 5-2 sobre los Tigres de Detroit, asegurando el título de la Liga Americana en seis partidos y dejando todo listo para una revancha de Serie Mundial con los Cardenales de San Luis. Los Medias Rojas jugarán en casa el primer partido el miércoles en contra del equipo al que barrieron en el 2004 para poner fin a una sequía de títulos de 86 años. Los Cardenales ganaron el banderín de la Nacional el viernes al eliminar a los Dodgers de Los Ángeles en una serie que también se extendió a seis encuentros. Ya está usted muy bien informado y recuerde que somos la referencia de la noticia. Por su atención, muchas gracias. Gracias. Gracias.